¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos en tu programa más de uno. Yo soy Carlota Tello y esta tarde me encanta el tema que vamos a tocar porque si bien habla de comunicación, principalmente vamos a hablar de enamoramiento. Esta chispa que se da entre una y otra persona desde que nos miramos, desde que imaginamos cosas en el otro y están pasando muchas cosas en mí para estar imaginando cómo será el otro, cómo ese y no los demás que están alrededor es el que me llama la atención. Es ese o es esa, en caso de que unos hombres me estén escuchando, es la otra persona la que despierta esa pasión, ese enamoramiento en mí. Entonces vamos a hablar del enamoramiento y vamos a hablar cómo sucede. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y vamos a tener una invitada muy linda, muy especial y que es una gran amiga desde hace muchos años. Pero antes de iniciar, damos las gracias a quienes hacen posible este programa. Como productora está Telma Coronado y como operador Giovanni Navarro. Muchas gracias y estamos contigo en una tarde más de más de uno. Pues esta tarde está con nosotros una psicóloga muy linda que tengo muchos años de conocerla y que hemos vivido algunos proyectos juntas y que, bueno, pues hemos vivido muchas cosas, ¿verdad, Pati? Patricia Jauregui, psicóloga, la conozco desde hace muchos años. ¿Cómo estás, Pati? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, para mí es un gusto, ya sabes. Muchas gracias. Tenemos también para ti un regalo esta tarde, dos boletos para ir a ver en el Teatro Galerías, El Profesor, que es una comedia muy linda, que va a tener drama, que va a tener risa, que va a tener muchas cosas. Es muy linda con Damián Alcázar. Entonces, llámanos, por favor, dinos cómo vas escuchando el programa, qué preguntas tienes acerca del enamoramiento, qué mitos hay alrededor del enamoramiento, ¿no, Pati? Porque también hay muchos mitos, ¿no? Cuando se acaba el enamoramiento para dar paso al amor verdadero y de qué se trata esto. ¿Tú cómo ves? ¿Qué será el enamoramiento? Bueno, pues decirte que el enamoramiento es una etapa, precisamente, de toda una relación. No es parte del amor. Ajá. Es solamente un principio. Es la etapa de la nube rosa. Sí. Lo más hermoso, porque es cuando nosotros vemos a la persona, a la persona, puede ser objetos, he de decirlo, y vemos una imagen de lo que nosotros deseamos. Claro. Es como el formato, el formato de lo que nosotros tenemos deseado, como la pareja ideal, como, no sé, el compañero ideal, la compañera, etcétera. Pero ese paso es como muy, muy engañoso. Es un arma de doble filo. Es esa chispa que primero se caracteriza porque es una etapa de mucha, mucha felicidad, de mucho entusiasmo. Hay mucha adrenalina por parte de la persona que se siente enamorada. Por eso es una etapa tan bonita, ¿no? Porque a nivel cerebral, a nivel físico, hay una serie de respuestas químicas que te llevan a sentirte completamente satisfactoria. Por eso es una etapa tan padre, de tanta ilusión, de mucha energía, pues, de mucha pasión, esta etapa de enamoramiento. Sí. Esa primera etapa de cuando nos gusta a alguien, pero nos gusta mucho. No es un gusto simple, ¿no? Sino es ese que responde a mis sueños. Y nosotras las mujeres, Pati, que tanto estamos como, no manipuladas, pero sí influenciadas por una cultura del príncipe azul, ¿no? Porque nos tocó, no sé si ahora esto continúa, creo que ya no tanto, pero nos tocó en una época, pues, todos los cuentos infantiles tenían que ver con el príncipe y entonces llega por la princesa, se casaron y fueron felices para siempre. Yo no sé si te acuerdas de aquella película muy linda con Julia Roberts, de Mujer Bonita. Claro, claro que sí. Claro que eso era, ¿no? El príncipe que va por ella y que se la lleva. El rico, el que todo le da. Es el formato de hombre que muchas mujeres pudiéramos ver. Ajá. Entonces, exactamente, es la alegría, es el compartir, es dinamismo, no te da flojera, todo es lindo. Yo te decía que es un sesgo de doble, de doble, tiene dos caras. Ajá. Porque como estás tan metida en ese formato de amor, en ver a la persona tal como es, lo ideal, que a veces, pues, si hay defectos, no los ves. Ajá, claro. No los ves. Si está guapo, está feo, o está guapa, está fea, no lo ves. ¿Por qué? Porque estás en ese sentimiento, se puede decir, tan metido que no logras distinguir. Entonces, sí, es muy padre, es mucha energía, es mucha alegría, es mucho dinamismo, es ilusión, es sentir, es sentir de verdad. Yo un poco lo caracterizo con los adolescentes, ¿no? Claro. En la etapa adolescente donde amar es pasión. Sí. Vamos a seguir hablando si nos enamoramos igual los hombres que las mujeres, porque también ahí hay cambios, también ahí influye esta perspectiva de género con la que tratamos todos los temas. En un momentito más regresamos contigo. Nos vamos a un pequeño corte. Ya estamos de nuevo contigo. Escúchanos y llámanos al 3122-1190 y 3647-1883. O nos puedes mandar un mensajito por WhatsApp al 333-822-3208. Te vamos a estar repitiendo estos números para que estés en contacto con nosotros y también te puedas ganar este pase doble para ir al teatro galerías a ver al profesor. Pues estábamos diciendo del enamoramiento, Pati, y cómo de repente, bueno, yo en tres patadas te decía, pues es un asunto de un estado mental distinto, ¿no? Sí. Pero ¿qué quiere decir esto, no? Ajá. Bueno, cuando una pareja se enamora, hay una serie de respuestas fisiológicas. Ajá. Es parecido a cuando uno se estimula a lo mejor con alguna droga, ¿no? Ajá. Este, de ese tamaño, pues. Sí. O sea, porque aumentan las sensaciones, es muy placentero, obviamente, el hipotálamo feliz. Ajá. Por todas estas sensaciones tan padres, ¿no? Sí. Entonces, es una etapa muy bonita donde los sentimientos pareciera que que se se amplifican. Es como cuando tú comes algo muy rico que lo disfrutas cuando estás lento y concentrado a que si lo haces corriendo o por la vida, volando. Ajá. Es esa parte, ¿no? Donde se amplifican los sentimientos, las sensaciones, toda esa alegría. Por eso dicen, ay, está en la nube azul. Hace ratito tú hablabas de las princesas. Sí, efectivamente. Disney nos ha vendido, este, esas etapas de enamoramiento, ¿no? El príncipe azul es el ideal, es el formato perfecto de lo que yo espero de la pareja. Claro. Y en esa subjetividad que vamos construyendo desde que somos chiquitas y chiquitos, ¿no? Desde que estamos muy pequeños, entonces empezamos a pensar en cuándo me enamore, cómo va a ser el otro. Y nos empezamos a imaginar, ¿no, Pati? Y poco a poco, este, vamos construyendo esa imagen que después vamos a ver en el otro. Pero, ¿qué es lo que nos lleva exactamente a ese otro o a esa otra? Ajá. Muchas, cuestiones son culturales. Ajá. En familia, nos, nos van como guiando a, a que nosotros elijamos una, como la pareja perfecta, como si nuestros papás hubieran sido perfectos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero bueno, pues nos van dando como ese inicio, ¿no? De, yo te estoy dando lo mejor y demás. Claro que se llega a esa etapa. El, el etapa de, de enamoramiento tiene diferentes fases. Ok. Ajá. Sí. Ajá. ¿Qué nos dices? La, la primera fase es como esa parte que decías, ¿no? La mirada, el momento, el momento justo, que es donde hay como ese enganche, ¿no? Como ese, como esa atracción. Después viene una etapa donde pareciera que es comunicación. Sí. O pareciera que ese entendimiento, pareciera. Yo te he dicho que esto es un arma de doble filo, ya pasaremos a hablar de la parte no tan linda. Ajá. Y entonces, ah, viene esa comunicación donde son tan espontáneos que hasta sin decirse se llaman por teléfono, este, sin, sin ponerse de acuerdo, opinan lo mismo. Entonces, esa coincidencia que, que, que te da mucha felicidad y que, por supuesto, que de alguna forma te va dando como pareciera esa estabilidad de que él es, ella es. Claro. Sí. Claro. Ajá. Ajá. Y bueno, está la etapa también de como, como la etapa sexual donde se despierta fuertemente ese deseo sexual. Sí, obviamente que si hay una comunicación, hay esa atracción, esos besos tan apasionados que son diferentes a las demás y es que ya habías tenido alguna pareja y dices, ¿por qué es diferente a los demás? Pues porque estás en esa etapa, ¿no? Ajá. Entonces, los besos, las caricias, las aproximaciones, va, es diferente, es más intenso. Ajá. Y entonces, todas estas etapas, pues, te van dando un formato, ¿no? De que, de que es ahí, ¿no? Claro. Te va dando como la seguridad, ¿no? Este es, este es el que yo andaba buscando, esta es la que yo andaba buscando y entonces me siento sumamente feliz y eso me engancha más a esa persona. Así es. Ajá. Hace un, hace un momentito hablábamos que es diferente el enamoramiento en hombres y en mujeres. Sí. Sí. En, en mujeres es más intenso y con una visión más hacia una familia. Ajá. Hacia un constructo de una familia hacia, hacer un castillo, ¿no? Ajá. Que yo voy a tener un castillo, todo va a estar perfecto, los colores como yo quería, vamos a ser felices para toda la vida, vamos a tener esto, aquello, etcétera, ¿no? Ajá. Y en los hombres es más hacia el rollo de esta chica. Ajá. Es mi ideal, es mi cuate, es buena compañera social. Ajá. Ajá. Me permite que yo haga X o Y este con mis cuates y me entiende y sobre todo más hacia el rollo sexual, ¿no? Esta chava sí es. Entonces, ahí hasta culturalmente nos han educado que es diferente. Claro. Y más, ¿los hombres se fijan en lo físico? Sí, ¿sigue siendo eso o es un mito? No, yo creo que sí es un primer enganche todavía. Sí. Quizá ya hay hombres más inteligentes. Ajá. Que ya buscan otras expectativas, pero tiene que ver con la edad. Ajá. Tiene que ver con con la etapa que estás viviendo. Los adolescentes es, son visuales. Claro. Es, le gustan las caderas, el este, los chavos es el bigotito, es el mechón, es el pelo. Claro que una persona adulta, cuarentona, pues lo menos que te andas fijando es este. Claro. Si tiene buen cuerpo, no, ¿no? Ya estás viendo que si es buena persona, que si es una persona. Depende mucho en la etapa donde te encuentres. Claro, en la etapa de vida donde te encuentres. ¿Cómo estás enamorada tú, enamorado tú, en este momento? Tú que nos estás escuchando ahora. ¿Sigues enamorado o ya tienes otro tipo de relación con tu pareja? ¿Cómo fue el enamoramiento? ¿Cómo fue que te decidiste estar con esta persona? ¿Fue por el enamoramiento o fue porque ya pasando el enamoramiento, ya cuando viste más cosas, este, asumiste unas y viste otros privilegios de estar con esta persona, te diste cuenta que realmente era la persona indicada para ti. Y entonces ya le ves los errores, los defectitos, pero los asumes, ¿no? Y entonces pasas a la etapa de amor. ¿Cómo estás en este momento? ¿Te has vuelto a enamorar? A lo mejor, no sé, no sé qué opina Patti, pero a lo mejor ahorita le voy a preguntar algo interesante que nos han preguntado algunas personas. Si yo amo profundamente a una persona, si estoy con él, tenemos un vínculo, tenemos una familia, lo que quieras, ¿me puedo enamorar de otro así de manera apasionada o no? O es distinto o estoy siendo infiel y si el otro no se entera, si yo estoy enamorada pero el otro no se entera, o sea, del que estoy enamorada, ¿también soy infiel o no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que es un poco difícil. Claro que sí hay la posibilidad de enamorarte teniendo a una persona. Es muy diferente el amor a el enamoramiento. El amor es libertad, es crecer, es entender, es respetar a la otra persona, es permitirle que esta persona, como te diré, es caminar juntos a la par. El enamoramiento, yo te decía que es una nube y obviamente tiene fecha de caducidad. Ah, ok, ¿cuánto dura el enamoramiento? Está calculado hasta dos años. Hasta dos años. O sea, de un instante a dos años. Ajá, es decir, puede ser dos meses, tres meses, hasta dos años. Ok. Ok. Entonces, sí tiene fecha de caducidad. Entonces, ahí es donde viene la otra parte, donde viene el otro sesgo. Cuando tú estás enamorada y estás feliz con esa persona, pero luego empiezas a desenamorarte, a pasar a la etapa de amor y a concientizarte y a bajar los pies a la tierra de la nube y empiezas a darte cuenta de aquella persona, es cuando vienen los cambios y cuando surge el amor. Claro. Y surge el amor porque me doy cuenta que esa persona realmente sí es, pero yo ya tengo los pies en la tierra. Sí. Y para eso tuvo que pasar una serie de acontecimientos. Ajá. O sea, va bajando, va bajando, es como la cerveza, ¿no? O sea, sube rapidito y luego ya se va bajando y toma su nivel. Es algo así el enamoramiento. Es esa etapa de efervescencia, de mucho movimiento, de mucha alegría, de mucha pasión, todo es lindo, nada te duele, todo, todo da para la pareja, ¿no? Me quiero enamorar otra vez para que nada me duele y para estar muy feliz. Bueno, así como lo platica Patti, está muy interesante, pero vamos viendo las siguientes etapas que también te van a dar como muchas posibilidades de crecimiento y también de formalizar esta pareja, ¿no? De estabilizarnos, pero seguir con esta pasión que es lo más provechoso, indicado, etcétera, para que esta pareja perdure. Sí, Patti. Sí. Nos vemos a un pequeño corte y estamos contigo en un momento. Muchas gracias por tus llamadas. Tenemos muchas llamadas esta tarde. Mira, hay varias para participar por los boletos, Vivier Navarro, Melina Lara, Antonio Vela, perdón, Antonio Vela dice, para mí enamorarte es la etapa cuando uno siente y hace todo por su pareja y quiere estar toda la vida con ella, pero creo que uno debe estar y enamorar siempre a su pareja. Yo tengo 16 años con mi esposa y cada día estoy enamorado de mi esposa y trato de enamorarla. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Déjame decirte, Carlota, Antonio, qué padre. Lo que pasa es que es amor lo que tú sientes y entonces esas partes, previamente debiste haber estado enamorado y entonces sigues fomentando, sigues fomentando esas partes, sigues siendo creativo, pero ya es amor. Cuando ya hablamos de 16 años, ya es amor y el amor es palabra seria, es compromiso, es libertad, es dar. Entonces, aquí yo escucho que estás tú como muy activo generando cosas muy padres para que tu pareja sea muy, muy padre, pero es amor. ¡Qué padre, sí! Alma Jiménez nos dice, considero que el enamoramiento no existe, solo es algo físico o intelectual. ¿Cómo ves? He de decirte que físicamente es muy padre cuando estás enamorado porque todo es más intenso. Obviamente la sexualidad es más intensa, todos los sentimientos. Ojalá fuera intelectual, porque si fuera intelectual te darías cuenta de una realidad. Entonces, he de decir que el enamoramiento, en el enamoramiento participan cuatro. Sí. No son dos. Ok. Es el chico, la chica y la pantalla. Es como un proyector de cine. No es nada más lo que ves en la pantalla, pero no es lo real. Es lo que proyecta. Entonces, es algo así el enamoramiento. Es lo que tú estás viviendo y tu ideal de lo que tú tienes hacia el otro. El problema es cuando te empiezas a dar cuenta de que no es más que una proyección, que no es la realidad. Ok. Eso de cuatro, fíjense muy bien. La canción es, está la pareja, los dos miembros de la pareja, pero aparte está esa pantalla donde yo estoy anteponiendo la pantalla al otro miembro de la pareja y viceversa. Decía Lacan, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Exactamente es lo que está diciendo Patti con palabras más sencillas. Lacan es muy complicado. Sí. Pero es eso lo que nos dice. Amor es dar lo que no tienes a quien no es. Ni es cierto que tienes todo eso que le quieres dar, ni es la persona que tienes enfrente la que es, sino es en ese momento del enamoramiento la que tú quieres que sea. Exacto. Por eso no estamos en la realidad, ¿sí? Y si le echáramos cocos y le echáramos intelecto, pues nos daríamos cuenta de que realmente no es. El amor, el amor real, sí tiene que ver con rollos intelectuales. Claro. Porque tienes que hacer la distinción de un límite de hasta dónde estás tú, hasta dónde está mi pareja, de hasta dónde está mi libertad y hasta dónde está la de mi pareja, hasta dónde están mis sentimientos, etcétera. O sea, la comunicación inclusive, ¿no? Es básica en el amor. Y te estoy hablando de una comunicación sentada en realidades. En qué tengo, qué tienes, qué no damos y qué podemos hacer para salir adelante. Claro. Es un proyecto, es una empresa el amor, donde tienes que estar hablando, haciendo acuerdos y todos los días este generando, generando esa comunicación, esos sentimientos, ese respeto para que pueda surgir, ¿no? Perfecto. Claro que sí. Lucila Rodríguez también nos llama para participar por los boletos y hay una participación muy interesante. Mira, Gloria dice, tengo 33 años, tengo dos hijos, uno de mi primer esposo, el otro del segundo, que es del segundo esposo con quien vive. Él me trata mal, me ignora y no trabaja. Me aconseja que me quede aquí en Estados Unidos, ya que mi segundo esposo es ilegal. ¿Me podrían ayudar o dar algún consejo? ¿Qué le dirías tú, Pati? Claro. Mira, yo creo, Gloria, que tendrías primero que reencontrarte, reencontrarte y saber qué exactamente quieres hacer. Yo sé que traes ya un historial quizás de pareja en donde los hombres, bueno, no han sido como lo mejor porque ya tuviste una primera pareja y bueno, el segundo tiene como algunas cosas que no están llenando pues tú. Yo creo que aquí lo que debes hacer es primero saber qué quieres tú, qué es lo mejor para ti. Después saber qué es lo mejor para tus hijos y después ver cualquier decisión que tomes hacia alrededor, es decir, checando un poco la ecología de la familia, de mí mismo, ¿en qué va a repercutir? Porque tomar una decisión de me voy, lo dejo, es una decisión de estructura en donde muy bien tú lo puedes dejar, pero luego qué vas a hacer si es que no trabajas o si tú trabajas o si los niños o si te vas a sentir culpable porque le quitas el amor del niño, etcétera. O sea, puede haber una serie de confusiones que te pueden llevar a un fracaso peor porque luego puedes irte y luego regresar y entonces te vas a sentir todavía peor. Entonces, yo te sugiero que busques ayuda, ayuda psicológica para que primera te des cuenta de exactamente qué quieres y una vez que te tengas a ti, tomes la mejor decisión para todos, para él, para tus hijos y para ti. Sí, y en relación a ti misma, ¿no? Porque decíamos muy importante, más que en relación a estos hombres que has conocido, en relación a ti, tú qué es lo que necesitas, qué esperas, qué quieres, porque finalmente no se queda, tengan tus hijos, pero muchas de las ocasiones los hijos se quedan con mamá. Entonces, también tienes que ponerte a pensar en eso. Si a lo mejor él no trabaja ahorita, pero te ayuda en la casa con los hijos y esto, si tú te separas y ya no vives con él y esto, pues ahora tú vas a tener que ser mamá trabajadora, este, papá, proveedor, todo, todo y aparte cuidar a los niños. Ese es el caro ecología. Sí, sí. Entonces, tú pregúntate a ti misma de manera profunda y con una ayuda profesional, como dice Pati, pues mejor. María Beatriz Rivera también participa por los Boletos Pati y nos dice, muy interesante el programa del enamoramiento. Muchas gracias. Valeria Mendoza dice, el enamoramiento es una etapa de la relación muy bonita, pero hay que poner los pies en la tierra. Ay, claro. Porque podemos idealizar de más a la persona. De hecho. De hecho. De hecho, eso es el enamoramiento. Idealizar a la persona es tener el formato exacto de la persona. Cuando ella habla de poner los pies en la tierra, estamos bajando ya a la etapa de amor. Así es. Es cuando ya empezamos a darnos cuenta que la persona que nosotros veíamos que era un príncipe azul, de ojos azules, este, grandote o hermosa con un cuerpazo, ya la empezamos a ver como cualquier cristiana. Ya nos empezamos a dar cuenta que sí tiene el diente medio chuequito. Ya nos empezamos a dar cuenta que, pues, ni tan linda, ¿verdad? Que de repente también se enoja y le sale el lenguaje tiburonés, ¿no? Ajá. Que de repente se enoja. Este, ya nos damos cuenta que de repente ya no es tan buena compañera social o tan lindo, ¿verdad? Que ya no es tan solidario conmigo, que ya me empieza a revisar algunas cosas que antes, ¿no? Y entonces eso es poner los pies en la tierra. Cuando te vas quitando como esa pantalla y empiezas a ver a la persona tal como es. Tal como es. Eso es un momento de mucho quiebre, porque si tú te casas o si tú te vas a vivir con la pareja enamorado, después esto es el semillero de los divorcios, es el semillero de los embarazos en adolescentes, es el semillero de muchas decepciones, es ahí la creencia de todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Ajá. Es ese quiebre, si no lo haces, si no lo vas bajando con este intelecto y con estos pies en la tierra, te puedes lastimar y entonces después vas eligiendo parejas erróneamente y vas quebrando todo el tiempo esa sensación de amor. ¿Por qué? Porque tuviste un sesgo en ese enamoramiento donde no bajaste poco a poquito a poner los pies en la tierra. Entonces, si hubo una fractura ahí y no la superaste, sigues eligiendo, sigues eligiendo parejas donde es fácil enamorarse. Claro que es riquísimo. O sea, los que lo hemos vivido sabemos que es la etapa deliciosa, que es muy padre, pero tiene fecha de caducidad. Claro, claro. Es muy importante lo que estás diciendo, Pati. También tenemos la llamada de Marta Guadalupe Hernández, también participa por los boletos, dice, tengo 23 años de casada. ¿Cuánto dura el enamoramiento? Porque siento que yo quiero a mi esposo de otra manera. Es que antes le admiraba todo y ahora le critico algunos comportamientos. Claro, claro. Ya llegó su etapa, ¿no? Sí. Es importante, ahorita es importante que busques la forma de comunicarte y de llegar a como una empresa, es una asociación en donde tú ya tienes que hacer un proyecto de vida en pareja, hablar con él y entonces ya estás viendo a la persona tal cual es, ya no es el que, con el que estabas enamorada. Y entonces es momento de sentarse y de hacer un planteamiento y un proyecto de pareja. Perfecto. Nos vamos a otro cortecito y en un momento estamos contigo. Ya estamos de nuevo contigo en el último bloque de nuestro programa de esta tarde y hay una, una, este, un comentario que también le quiero leer a Patti. Yo no entiendo la diferencia en que las personas se refieren a querer y amar, ya que por ejemplo se pueden referir a amar a algo que les guste mucho y no referirse a alguna persona especial. ¿Cómo ves? Querer es eso, ¿no? Obtener, obtener es algo que me gusta, es alcanzable. Amar es conocerlo, es otro nivel, es más profundo. Sí. Y puedes amar cosas, o sea, no precisamente amar a una persona, tú puedes amar tu trabajo. Claro. Amar tu trabajo significa respeto, significa quererte. Entrega. Entrega, ajá. Significa conocer, comunicarte, sí, estar bien, bien en conciencia de lo que estás haciendo y cuando lo haces, obviamente lo amas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y estás feliz y todo eso. Y estás feliz y estás consciente de todo lo que, lo que puede traer tu trabajo, ¿no? En consecuencia. Y después, bueno, ya viene la magia de que cuando haces algo que amas, pues, si es un trabajo, por ejemplo, los resultados son excelentes. Claro. Porque te dan éxito, te dan dinero, te abren al mundo más oportunidades. Entonces, claro que es muy diferente. Querer es alcanzable. Es, yo quiero esto, es una meta, hago un propósito y lo obtengo. Y lo alcanzo y ya. Y lo obtengo. Y amar es más profundo. Claro. Sí, claro. Muy bien. Y Edith Chávez, que también participa y dice felicidades por el programa y los invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Edith. Pues, ya para esta última parte de nuestro programa, Pati, como no le hemos llegado a esa parte oscura que decías, porque hay una parte oscura también del enamoramiento. Claro. Decíamos que el enamoramiento, entonces, tiene fecha de caducidad. Cuando empiezan a pasarse todas esas sensaciones, todas esas etapas, todas esas reacciones, o empiezan a bajar, a bajar a veces un poquito, empiezas a ver la realidad. Empiezas a encontrarte con que la persona no es el formato que tú tenías de ideal, de amor. Sí. Empiezas a darte cuenta que no es lo que tú pensabas, ¿sí? Que no es el príncipe azul. Cuando sucede esto, y entonces hay amor, entonces vienen muchas posibilidades. Es decir, ya no estás tan enamorado, pero si hay buenas bases, puedes llegar a comunicarte, puedes llegar a seguir a la parte del amor, en donde empiezas a retirar un poco todas esas sensaciones de alegría, poner los pies en la tierra y empezar a ver a la persona como persona, aceptarla como persona. El ingrediente principal de esto es la comunicación, la comunicación, la honestidad, ¿sí? El que hables tus sentimientos, el que te des cuenta de que pues ya pasas a otra etapa, ¿no? Sí, claro. Eso es muy padre, que hace ratito nos decían por ahí, pues yo sigo enamorada de mi esposa. Sí, lo hiciste muy bien, bajaste, te comunicaste y llegas a la etapa del amor, ¿sí? Donde das respeto, donde decides, sobre todo decides vivir con esa persona, compartir con esa persona. Es una decisión, ¿sí? Decíamos que cuando no se llega exactamente de una forma consciente a romper esta etapa, entonces te quedas ahí como enganchado, ¿no? Viene una ruptura con la pareja. Sí. Te das cuenta que no es la persona, que no es ni tan lindo, ni tan solidario. Ni tan azul. Ni tan azul y que el amor también a veces si quieres y a veces no y que a veces estás dispuesta y a veces no, etcétera. Y entonces vienen, si no haces un, no hay una buena comunicación, empiezas a tener muchos conflictos con esa pareja. Claro. Y esos conflictos, si ya estás muy adentrado, si ya estás con un proyecto de vida ideal, entonces a lo mejor tú quieres, insistes en seguir con ese proyecto de vida, pero a veces ya no da para más la pareja. Y entonces es cuando vienen los quiebres, decíamos que es el semillero de los divorcios, ¿no? Es que yo me casé enamorado. Pues aquí la recomendación es darte cuenta que no te debes de casar enamorado, sino casarte cuando amas a la persona. Y entonces, desgraciadamente y culturalmente, los papás no nos hablan de esto. No nos dicen que hay esta etapa. Y entonces, lo que nosotros queremos hacer como profesionales de la salud es que desde la secundaria haya una escuela para novios. Sí, qué padre. Imagínate qué padre que lo hubiéramos vivido nosotros y que nos digan, oye, mira, es normal que tengas estas sensaciones, es normal que tú sientas esto, pero ¿qué crees? Tiene que ver con tu edad, tiene que ver con una etapa que tiene cierre y después viene la otra parte. Entonces, si hubiera una escuela para novios donde te dijeran exactamente cuál es la función y demás, creo que habría menos divorcios, menos madres solteras, menos embarazos, menos parejas con rupturas muy fuertes, ¿no? Sí, claro, menos embarazos en adolescentes, inesperados, como dice Claudio Stern, ¿verdad? Dice, ya no son no deseados, ya no son no planeados, son inesperados, porque la verdad es que ni se lo esperaban, ¿no? Estaban dando rienda suelta a su amor, a su enamoramiento y la verdad es que esta parte de la adolescencia para ti es muy importante el enamorarnos porque vamos aprendiendo, pero cuidado con el compromiso con el cuerpo, o sea, cuida tu cuerpo y cuida el compromiso que tienes con tu cuerpo, no lo comprometas de más en el enamoramiento porque es esa etapa como ilusoria, esa etapa donde tienes medio metro, andas medio metro sobre el suelo y no tienes una realidad como para poderte hacer cargo de las situaciones que vengan después. Irene Pérez nos llama también y participa por los boletos y hay otra participación de una persona que nos dijo su nombre, pero dice, tengo casi dos años separada de mi aún marido. Sé que él ya tiene una nueva relación y no sé si todavía lo amo a pesar de todo. Bueno, pues eso es cuestión de sentimientos. Ella tendría que ver, hacer como una radiografía de qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero y qué siento por esa persona. Y sobre todo, bueno, no basta con que tú sepas, habría que ver el que siente porque si está, no está contigo, obviamente es porque hay otros intereses. Y ya tiene otra relación. Y si ya tiene otra relación, habría que ver, ¿no? Entonces es importantísimo que te aclares en tus sentimientos y bueno, una vez que te aclares, también veas con él cómo está, digo, sin necesidad de aproximarte o de rozarte y tomar una decisión. Acuérdense también que esto del amor es también una decisión. Sí. Y no tenemos que sufrirlo. O sea, si yo lo amo, pero ya no da para más la relación, es tiempo de usar el intelecto y decir, pues hasta aquí, pues no tengo que estar sufriéndolo, no tengo que estar entregándome, no tengo que estar como dándome, cuando la otra pareja no, son dos, pues, son dos, no es solo, son dos. Entonces, ahí habría que ver cómo estoy, cómo está la otra situación y decidir. Decido dejar de quererlo para darme la oportunidad de quererme y solito vendrá el amor. Claro. Sí. Sí. Es muy importante. Y estar mucho en la conciencia porque de otra forma, si estás pensando en que vas a ser feliz, si no lo tienes, entonces te estás queriendo a través del otro. Y eso todavía es poquito peor porque entonces no te tienes a ti misma. No estás en conciencia. Y un poco enamorada del amor, ¿no? O de lo que era. Y la realidad del amor es hoy. Entonces, eso también es muy importante. Hoy, ¿cómo estás? Si tú sigues enganchada con alguien con el que ya no vives desde hace dos años y ya él ya tiene otra persona, pues a lo mejor el miedo a quedarte sola completamente, a cambiar completamente, es lo que te mantiene ahí supuestamente enamorada, pero lo más probable es que no lo sea. Pero igual te recomendamos buscar ayuda. Susana González Arellano también nos habla y nos dice el enamoramiento es la primera etapa de una relación y hay que estar alertas y además es la etapa más bonita. Pues sí, claro que es la etapa más bonita. Es la etapa, como decía Patti, que estamos como drogados, pues de amor, ¿no? Es intensa. Es intensa. Es colorosa. Es color más lindos, ¿no? Todo es intenso, todo es maravilloso, todo es pasión, pero no es la realidad. Entonces tenemos que bajar los pies en la tierra para continuar con una, con un vínculo que se va haciendo más cercano, más profundo, pero que también nos va dando la pauta para conocer de verdad a nosotros mismos, porque cada vez que te enamoras te conoces más a Y es reconocer, estoy enamorada, pero también quiero llegar al amor y entonces es como darte cuenta, ¿no? De que estás en ese estado, vivir el estado y decir, bueno, pero vendrá otra parte, ¿no? Ok. Vamos a dar respuesta a quién se lleva los boletos. Libier Navarro, te llevas los dos boletos, vas a venir por ellos entre 12 y 1 de la tarde y 5 o 5 a 6 con una copia de tu IFE, por favor. Pues nos vamos, nos vamos queriendo mucho, enamorándonos mucho, amando mucho y deseando que tengas una noche espléndida y mañana nos escuchamos en Punto de la Siete. En más de uno.